¡Comenzamos! Mis abuelos Vázquez fundaron el circo en México hace más de 50 años. Y ellos lo dejaron a mis padres José y Aurora. Y ellos me lo pasaron a mí. Soy Memo. Soy el remaster de la función. Ah, y esos son mis hermanos. Juntos llevamos este negocio. Esta es la historia del circo, detrás de bambalinas. Porque en familia de circo, el show nunca termina.